¿Cuál es la temática? Contanos un poco. Bueno, ¿cómo les va? Tenemos una temática muy moderna. Este año salimos un poco de lo que veníamos haciendo. Es una temática para toda la familia, para reflexionar todas las edades sobre el mundo en el que vivimos hoy, que todos sabemos cómo la tecnología nos ha invadido para bien y a veces para mal. Están las dos caras, las redes sociales, pero a su vez también cómo era antes. Todo gira en torno al Señor de los Tiempos, que es un personaje donde vamos recorriendo el antes, el ahora y capaz el después. Me imagino que van a participar todas tus alumnas, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos de todas las edades. También vienen exalumnas y profesoras que viven en Buenos Aires, que siempre están invitadas y siempre están participando porque les encanta volver a su ciudad. Y bueno, como dijo Rogelio, si bien es un tema actual, también es para toda la familia, para todas las edades. Y bueno, nos parece que va a estar re lindo. Eso no cabe la menor duda. ¿Por qué se ha oído amigo? ¿Cuánto va a durar el espectáculo? Porque bueno, ¿cuántos participan? Muchísimo. Y son alrededor, sí, son más de 100, porque están también mis alumnos de teatro, participan este año. Así que sí, pero no dura más de una hora y cuarto, calculo. Todo eso está calculado para que el público disfrute y todo, no puede durar más de eso porque es para, ya te digo, para toda la familia, entonces los niños tienen que disfrutar también y un espectáculo largo no se puede hacer. Ahora, Bruto Estrés, armar un espectáculo, una hora y pico, con ciento y pico de integrantes. Bueno, pero estamos acostumbrados y bueno, acá Rogelio, que aparte de ser profesor de teatro, está estudiando producción de espectáculos, así que estamos puliendo un montón de cosas. Incluso, bueno, Rogelio ganó un primer premio en la Facultad de Palermo, en la UP, en la Universidad de Palermo, también en producción de espectáculos, un trabajo que presentó. Así que es como que hay que hacerle un poco más de caso porque parece que sabe. No debe ser fácil, no debe ser de caso al nene. ¿Los reta, te reta, Rogelio? Yo digo soy su empleada totalmente, sí, hago lo que él me pide y a veces me cuesta un montón porque somos de distintas épocas. Con respecto a lo que ella dice, está muy bueno poder estudiar, agradezco mucho siempre eso, y ejercer cuando uno estudia, eso está bueno porque al trabajar con seres humanos hay que tener muchísimo cuidado en todo. entonces estudiar te deja una tranquilidad en cuanto a la pedagogía, en cuanto a cosas muy importantes a las que cuidar, eso está bueno. Y además que bueno, ¿los chicos desde qué edad? Tres. Y lo más grande creo que es 52. Ah, pero complicadísimo lo tuyo. Te digo, yo no podría. No, en teatro no, en teatro son niñas y adolescentes, pero en danza sí, bailan, todo el que quiera baila. Sí, no, no, pero realmente los grupos, cada grupo, lo que más se intenta es trabajar en armonía, que disfruten, pero también que aprendan, porque está bueno disfrutar y está todo lindo, está todo listo, pero también tienen que aprender. Porque la danza es muy exigente, se necesita mucha disciplina, de eso no hay que olvidar. Y los padres invierten su dinero para que los chicos salgan con una buena formación. ¿El vestuario quién lo diseñó? No, el vestuario acá, la profesora. Yo, no, yo, el trabajo mío es diseñar el vestuario, hacer las coreografías y nada más, porque Rogelio hace todo, hace lo que es... Suerte, es mejor, pero... Sí, me sale baratísimo. Me sale nada más que el alquiler en Buenos Aires todos los meses para que estudie la facultad. Un poquito, para el resultado es bueno. Bueno, entonces vamos a invitarlos para el sábado y para el domingo, o sea, se repite la misma obra el sábado y domingo. ¿En qué hora y dónde comprar las entradas? Sí, el mismo espectáculo 1 y 2 de diciembre en el Teatro Gualebo de Chú, es a las 21 horas. Las entradas ya están en venta, bueno, hace bastante, en el Instituto de Nina Fuentes, por las dudas si al día no sabe dónde es, 25 de mayo, 768 entre Italia y Montevideo, por la tarde, y si no, el día de la función, sábado y domingo estará por la tarde de la boletería abierta. Por suerte quedan pocas plateas, digo por suerte porque somos conscientes de la situación en que estamos atravesando todos, de hecho por eso en vestuario y en esas cosas trató de cuidarse muchísimo. Siempre lo hacemos, pero este año más porque nos ponemos... Claro, sí, sí, los vestuarios son totalmente sencillitos, totalmente accesibles, no va a haber lujo de nada, aparte de la temática, como dice Roge, tan actual, tampoco da... este año no va a haber tutús, ni vestidos de tules, ni nada. No, no, no. Pero en la producción si invertimos, traemos de Buenos Aires una pantalla LED bastante grande para impactar a nuestro público, eso es bastante novedoso para nosotros. Y eso, no sé qué más puedo decirte. La temática a full de todo. Que vaya la gente, mira qué fácil. Salió en uno de los medios de comunicación, bueno, que está desde Vilma Picapiedra, Morticia, Luis Miguel, Ronald McDonald. Vilma Picapiedra, qué va. Sí, sí. Es un espectáculo que es una licuadora. Fantástico. Bueno, desde ya mucha merda. Bueno, muchísimas gracias y desde ya que estás invitado. Los esperamos 1 y 2 de diciembre en el Teatro Bolebo de Chú, únicas dos funciones. Porque el 3 nos preguntan, ¿y cuándo es? Fue ayer. No, 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 no